En un país al que le urge el diálogo, usted inició un interminable monólogo, en el que habla de un país que no es, de logros que no sucedieron, de héroes ficticios y villanos que ya no existen. Un monólogo basado en el rencor, en la confrontación y en la división. Un monólogo engañabobos, en el que se olvidó de una de sus máximas que hoy le recuerdo desde aquí. Tonto aquel que piense que el pueblo es tonto. Un monólogo, que hay que decirlo, le marcó el ritmo a los partidos tradicionales y que arranca a todas las mañanas, pero gracias a ellos dura todo el día. Un monólogo que convierte la discusión en ruido, porque usted sabe, presidente, a diferencia de quienes le siguen el juego, que el ruido no es neutral, que el ruido silencia y aplasta la crítica y la reflexión y condena a los excluidos al olvido. Y la realidad es que el México de hoy es un México más violento, más desigual y más roto que el de 2018. La realidad es que ese México no desaparece por decreto ni con propaganda. En Movimiento Ciudadano decidimos no ser parte del monólogo que dicte el presidente. ¡Nunca un monólogo será más fuerte que la realidad!